Hoy en el parque principal se realizó el encuentro de sabores y saberes, una actividad del programa de adulto mayor, con el plus adicional de que es el primer encuentro departamental. Además de esto, los adultos mayores pueden encontrar juegos autóctonos, como rana, tejo y juegos de mesa. Una actividad sin lugar a dudas que rescata las tradiciones del municipio y une a la familia. Una actividad muy bonita, parte del municipio, parte de todos de aquí, los que dirigen esta comunidad. ¿Y bueno qué tiene entre manos? Una papa R12. ¿Cuánto pesa más o menos y a quién se la va a mostrar? A la gente que está en el municipio, aquí en el municipio. Tengo preparado aquí una chichita de maíz y otra de criolla. Tenemos el honor de invitarlo aquí al parque, que estamos todos los abuelitos. Yo hoy les traigo mi producto envueltico de mazorca, mazorca. Bien preparaditos, bien deliciosos, los invito a todos. Estamos llevando a cabo el primer encuentro departamental de saberes y sabores, donde todos los programas de adulto mayor, quienes son participantes de varios municipios, los están acompañando para hacer hoy una celebración recogiendo esa tradición gastronómica del departamento y obviamente haciendo en casa toda esa riqueza gastronómica con la que contamos aquí en nuestro municipio. Hoy tenemos cerca de 12 municipios que se están presentando hoy con la memoria histórica a nivel gastronómico, los saberes ancestrales que pasan de abuelos, hijos y nietos. Eso es lo que queremos mostrar. Tenemos también una agenda cultural, una exposición de juegos autóctonos y pues este espacio que es para adultos mayores puedan disfrutarlo y participar. No solamente hacer presencia a los adultos mayores, sino que sea un pretexto o un espacio para compartirlo en familia y lograr un encuentro más que gastronómico, intergeneracional, donde puedan compartir un buen, un exquisito plato, jugar e interactuar.